El atardecer nos regalará horas doradas Del color del sol juega un rayo alegre en la piedra Alas del tiempo, llévenme a volar Llévenme sobre las cumbres, volaré como un color Hasta nuevo aviso Ahora que los vientos Inflan mis alas como las velas De un barco que sigo desde el cielo Solo por volar Con el gusto de volar Con el gusto de volar Puedo recorrer Un inmenso mar en segundos Yo cierro los ojos, isla de la imaginación Alas del tiempo, llévenme a volar Llévenme sobre las cumbres, llévenme sobre las cumbres Volaré como un color Hasta nuevo aviso Ahora que los vientos Inflan mis alas como las velas De un barco que sigo desde el cielo Por viajar Desde el cielo Cuidado La noche De un barco que sigo desde el cielo Enseñe de la cantación De un barco que sigo desde el cielo De un lugar De un lugar Gracias Aplacaciones Gracias.